Hola que tal amigos sean bienvenidos a este su canal Espero que se encuentren super bien, yo los invito a que se queden hasta el final de este video Para que no se pierdan el paso a paso de preparar unos deliciosos y super facilisimos hielitos de nanche Para la preparación de estos deliciosos hielitos yo por aquí tengo ya lista Lo equivalente a 500 gramos de pulpa de nanche, ya le he quitado todos los huesitos a cada nanchecito También ocuparemos una taza de azúcar, una latita de leche evaporada o lo equivalente a 340 ml Esencia de vainilla y por último 2 tazas de leche En la licuadora estaré colocando toda la pulpa de nanche y aquí mismo le voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla A mi la verdad me gusta mucho agregarle la vainilla ya que le da un sabor bastante rico a los hielitos Pero si usted prefiere puede optar por no colocarle Junto a esto le estaré colocando la lata de leche evaporada, un poquito del azúcar y un poquito de la leche Y ya veremos a licuar por un par de minutos Una vez que hayan licuado estos ingredientes mis amigos yo les recomiendo que prueben su preparación Para que sepan si es necesario agregarle más azúcar o no Como a mi me gusta algo dulcecito los hielitos yo le agregué o le terminé de colocar la taza de azúcar Y también aquí mismo le terminé de incorporar la leche restante Llevé a licuar por un par de minutos más la preparación y lo he colocado en una jarra para que me sea más fácil comenzar a formar los hielitos Y bueno mis amigos muy probablemente se estén preguntando que yo para qué les estoy mostrando estos huesitos del nanche Bien les platico que como estos hielitos que estoy preparando hoy no son para venta sino que son para consumo aquí en casa A mi familia le gusta que a cada hielito les coloque un poquito de huesito para terminar de quitarles la pulpa Pero bueno mis amigos la verdad es que no es necesario que ustedes hagan esto Así que continuando con la preparación yo les comento que estoy utilizando bolsitas para hielitos del tamaño de 7 x 22 cm Si usted no cuenta con estas bolsitas en casa no se preocupe puede utilizar moldes para paleta o bastos de plástico O lo que sea que a usted le sirva para formar estos hielitos Yo comencé a llenar al tanteo cada bolsita pero para saber cuánto le estaba colocando de mezcla a cada uno Decidí medirlo y bien a cada uno le estuvo agregando casi lo equivalente a una taza entera de mezcla Y en total obtuve yo la cantidad de 2 litros y medio de mezcla así que la verdad fue bastante rendidora Y por ello fue que obtuve la cantidad de 13 hielitos de nanche super ricos y deliciosos No olviden mis amigos que hay que hacerles un nudo bastante fuerte a cada hielito para evitar que nuestra mezcla se nos vaya a salir cuando los llevemos al congelador Por aquí les muestro los 13 hielitos que obtuve pero bueno les comento que aquí uno me salió un poquito más grande que otro Y este fue el último que hice y me salió un poquito más chiquito pero no pasa nada la verdad es que todos saben muy ricos Y yo les recomiendo que los dejen durante toda una noche entera en el congelador para que estos queden bastante compactos Bastante fríos, super firmes y así estén listos para poder degustarlos Y bueno mis amigos como se pudieron dar cuenta la receta del día de hoy es bastante fácil, práctica y sobre todo rendidora Así que si usted tiene un negocio de hielitos o simplemente quiere prepararlos para consumir en casa Creo que esta es una muy buena opción Y bueno amigos yo espero que les haya gustado mucho esta receta de como preparar unos deliciosos hielitos de nanche Y si fue así los invito a que dejen su like Si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Y sin más que agregar me despido de todos ustedes agradeciéndoles por todo su apoyo Dios les bendiga y nos vemos la próxima, bye Bye